Más allá de lo boxístico, el tema de que tú sientes que este ahora es un reto personal ¿Cómo controlar las emociones arriba del ring? Esto que traigo dentro de mí, este coraje, creo que la experiencia que tengo para saber cómo controlar la pelea, eso lo voy a hacer, lo voy a utilizar a mi favor todo lo que se ha generado alrededor de la pelea El tema del clenbuterón, habías comentado que no estabas documentado ¿Qué cambió en ti? ¿Cómo te documentaste? ¿Qué cambió en tu campamento para evitar? Ustedes como reporteros le hacen ver a la gente cosas que no debe de ser y que ustedes hablan y no leen Yo creo que por cosas ahí se calientan y dicen las cosas Realmente en mí no cambió nada, en mí no cambió nada ¿La vez? Todavía no termino, ¿me permites? Este, no estaba documentado el problema en México Cuando esto pasó yo todavía no estaba entrenando, yo estaba en México no estaba con mi dieta y nunca había pasado por esto Siempre que vengo a San Diego puedo comer lo que sea tengo mi dieta normal y la tuve para este campamento, mi dieta normal sin ningún problema, sin ningún cambio ¿Por qué? Porque estando aquí en San Diego es otra cosa no hay ningún problema, no hay ese problema que existe en México me documenté para en México no volver a pasar pero en San Diego es totalmente diferente puedo comer lo que sea, puedo seguir con mi dieta normal y no tengo ningún problema ¿Por qué? Porque desgraciadamente en nuestro país existe ese problema pero aquí es muy diferente Bueno, punto de vista del Canelo y su famoso topaje que suspendió la primera pelea que iba a ser o la segunda pelea que iba a ser el 5 de mayo porque la Comisión de Nevada lo castigó 6 meses al Canelo por dar positivo de Clemuterol Golokin es un peleador kazajo que ya lo comentaba hace poco un manager muy importante como es Beristain que dice que los kazajos los peleadores de... de estilo ruso de Europa de estilo ruso atacan verticalmente, verticalmente y se retiran verticalmente o sea, nunca es difícil que den pasos al costado pero atacan vertical y se retiran verticalmente él... Golokin tiene un gran pegue y ese es el riesgo que corre el Canelo si se acerca mucho a Golokin lo puede conectar pero Canelo al mismo tiempo aguanta mucho vamos a escuchar lo que dice Golokin Bernardo Osuna ¿es el que le tiene la entrevista? ¿quién? vamos a enlace con... bueno, Bernardo Osuna y Tapanava tienen comentarios sobre esto ¿qué tal José Ramón? un placer saludarte igual a Carlos Tapanava desde la ciudad de Las Vegas y físicamente el Canelo como de costumbre al 100 se nota que ha trabajado intensamente en su campamento en San Diego, California lo que sí es no con la misma corpulencia física que hemos visto en el pasado ya no es el tronco aquel el roble como dice David Faiteson y Julio César Chávez al que estamos acostumbrados quizás sea porque para este campamento el Canelo y Eddie Reynoso y Chepo Reynoso han trabajado en el aspecto de velocidad y de movimiento lateral priorizando eso sobre la potencia o algunos mal pensados dirán podría ser el tema del Clem Buterón no pongas el dedo en la llaga mi querido Berni pero la realidad es que sí es diferente su físico está cortado está preparado el fin de semana pasado únicamente estaba poco más de tres libras y media arriba de las ciento sesenta porque recuerden al final del día va a pesar ciento sesenta libras y en Adigo Lopkin él sí se sigue viendo como un roble más alto un físico habitual y sabemos que también porque él no va a emplear precisamente sus movimientos laterales y esa velocidad frente al excampeón mundial mexicano los dos están bien los dos están camino al peso y se nota incluso en su manera de ser sí, o sea, ambos de buen humor yo creo que al Canelo le cayó muy bien el ser recibido con beneplácito por parte del público no se sabía el Canelo viene del tema del dopaje de la cancelación del mes de mayo y a fin de cuentas hasta no estar aquí no sabía cuál iba a ser la respuesta del público una vez que lo arroparon él se vio muy relajado también en la presentación sí, sigue siendo el amo y señor entre el público en general eso del clenbuterol quedó atrás quedó en el olvido también el atraso de la pelea del pasado cinco de mayo aunque de acuerdo a los promotores también eso quizá ha provocado que aún queden boletos en taquilla disponible lo que es un hecho es que este sábado los alrededor de 20 mil aficionados que le caben a la nueva arena de Las Vegas van a estar completamente repletos en el recinto ahí lo tienen ahí lo tienen entonces regresamos con ustedes a la mesa de los capitanes bueno muchas gracias a Bernardo Osuna y al tapita Nava Colovkin y el canelo y el tema del famoso clenbuterol que está de moda para arriba y para abajo y para arriba y para abajo que le molesta muchísimo al canelo que se lo toquen pues sí José Ramón pero a final de cuentas si dio positivo ahora yo no digo que lo haya hecho la comisión de Nevada lo haya suspendido sí pero yo no digo que lo haya hecho con la intención a lo mejor tomar ventaja como tampoco puedes garantizar que si te entrenas en San Diego si le entras a la carne no estás exento teóricamente de que te pueda traer la carne te pueda apreciar la cara teóricamente la contaminación de Carmen teóricamente sí pero acuérdate acuérdate la contaminación de los jugadores mexicanos de la selección los que manejan con lo de Contador o Ramón pues yo creo que no en Guadalajara en muchos lugares yo creo que si en México en general yo creo que sí sí durante la y te acuerdas de lo de Contador sí me acuerdo a Contador le quitaron el Tour de Francia sí 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 y las cantidades no bueno lo de Contador comparada con las de la selección mexicana te acuerdas en Estados Unidos que aquí sacamos las cantidades te acuerdas si eran bueno eso eso entorpeció un poco el haber colocado mejor a Memo Ochoa porque Memo Ochoa estaba palabrado con París en Germán y se cayó la operación se cayó se cayó tuvieron miedo de que estuviera contaminado no sé yo sí creo que el 5 de mayo próximo va a haber una tercera pelea otra vez es negocio José Ramón el boxeo es negocio es negocio sí y esta pelea calienta más que ninguna no bueno sabes que está el antecedente de lo que fueron las de Pacquiao y Juan Manuel Márquez David Faiteson que el pago por evento nos ha vendido mucho que es lo que les genera el gran ingreso pero ningún otros boxeadores ahorita en la actualidad combinados uno contra el otro generan despiertan el interés ahora eso habla de la pobreza del boxeo sí eso habla pero también está dada la posibilidad de revancha porque quien gane solamente que gane muy claro dejará ya la puerta cerrada de una posible revancha sí si con lo que quien pierde es posible que se retire sí pero si gana y gana apretado y gana dividida y gana pues y otra vez viene la cual el consejo mundial presiona para una tercera pelea pero fíjate que trayectoria tan diferente ve la cantidad de peleas que tiene Golovkin profesional está invicto menos que las del canelo y tuvo más de 300 peleas como materno sí a matarse sí de haber competido por el casagistario los Juegos pero increíble los Juegos Olímpicos o sea él lleva un récord de 30 y tantas peleas profesionales y creo que en 2 o 3 peleas no ha noqueado lleva 38 peleas de las cuales se ha noqueado en 34 en 4 peleas no ha noqueado pero lleva 38 peleas profesionales sí pero ahorita como ya los boxeadores ya uno de ellos se convierte en el rey del show y es el que hace el negocio para el otro y ese siempre cobra la bolsa mayor Mayweather Canelo el rey del negocio era Mayweather pero el rey de las Vegas el rey de las Vegas era Mayweather no pero aparte aparte ahora ya Canelo Golovkin pero también la calidad ahora va más repartido no no gana más Canelo la bolsa de Golovkin no más Canelo gana más Canelo pero le subieron mucho a Golovkin sí le subieron la pelea anterior a esta lo que Golovkin gana contra Canelo no lo gana contra ningún otro no lógico entonces te digo el negocio el boxeo lo dijo muy bien Bob Aron que es un viejo viejo hombre del boxeo dijo los hispanos son los que mantienen el boxeo en el mundo ahora peleas 5 de mayo no es casualidad 15 de septiembre no es casualidad no no otra vez 5 de mayo son fiestas nacionales claro entonces ahí ahí involucras el asunto imagínate cómo estará el hotel de las Vegas donde van a pegar Canelo y Golovkin de Mexicana no ya está ya está que toman además el los días festivos que hay por el grito imagínate cuánto ni qué nada van a dar el grito a las Vegas la gente va a ir ahorita a las Vegas hasta el fin de semana ¿cuánta gente va a ir a las Vegas? no yo no si te gusta ir a las Vegas a Chelis es el que le gusta estar ahí no Chelis ya no se suporta a las Vegas